Música Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos al telediario de Al 24 News. El presidente argelino, Abdelmejid Tebbun, preside una reunión del Consejo de Ministros en la cual llama al gobierno a estar a la altura de las aspiraciones del pueblo argelino. Música Crisis política en Francia, el Parlamento rechaza una primera moción de censura contra el gobierno de Elisabeth Borne por la polémica reforma de pensiones. Música Los presidentes de China y Rusia defienden un nuevo orden mundial en ocasión de su reunión en Moscú en medio de la guerra en Ucrania. Música Hola de nuevo, el presidente de la República de Argelia, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ministro de Defensa Nacional, Abdelmejid Tebbun, ha presidido hoy una reunión del Consejo de Ministros durante la cual ha dado una serie de instrucciones y directivas sobre la actuación del gobierno llamando a los nuevos ministros a estar a la altura de las aspiraciones de los ciudadanos argentinos, señala una nota de prensa de la Presidencia de la República. Música 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 Fuera de Argelia, en el marco de la celebración de la fiesta de la victoria que coincide con el 19 de marzo, fecha de la firma de los acuerdos de Evian que pusieron fin a la ocupación francesa de Argelia, miembros de la cómoda argilina residente en Europa organizaron mítines en diversas capitales y ciudades europeas, en particular en el corazón de la capital francesa, París, donde expresaron su apego a su patria y saludaron los logros alcanzados gracias al programa del presidente de la República, Abdelmejid Tebbun. Kahina Mansari nos amplía la información. Música Con estos esloganes y con la bandera argilina en la mano, miles de argilinos bajaron a las calles de la capital parisina para expresar su apego a la soberanía nacional en unas escenas que traducen los más altos sentimientos de nacionalismo. Estamos aquí este 19 de marzo en la calle de Coronel Fabián para decir alto ¡Viva Argelia! Argelia seguirá siendo unida. ¡Viva Argelia! ¡Viva el ejército! ¡Viva mi país! Argelia corre en nuestra sangre. Llevamos Argelia en nuestro espíritu y en nuestros corazones. Llevaremos Argelia hasta nuestro último respiro. Se trató de una ocasión para expresar el apoyo de la comunidad nacional establecida en el extranjero a sus dirigentes y su apego a la estabilidad. Y su apego a la estabilidad y la seguridad de su patria, así como refleja el rechazo de los argilinos residentes en el extranjero a los complots urdidos contra Argelia y a la odiosa y sistemática campaña destinada a perjudicar su estabilidad. Esta manifestación reviste pues un carácter altamente simbólico, dado que la nueva Argelia, apegada a sus constantes y principios, a su soberanía y a su unidad nacional, avanza con pasos seguros hacia la realización de sus logros, decidida a luchar contra todos aquellos que intentan perjudicar su integridad territorial y la unidad de su pueblo. Un pueblo con el cual cuenta para hacer frente a toda tentativa de perjudicar a la Argelia de los mártires. En cooperación, el ministro de Asuntos Exteriores y de la Cómoda Nacional en el extranjero de Argelia, Ahmad Attaf, ha recibido una llamada telefónica de su homólogo mauritano, Mohamed Salm Uld Merzouk, quien le felicitó por su designación al frente de la diplomacia argentina. Ambos ministros han reafirmado en su conversación su determinación en establecer una asociación sólida y mutuamente beneficiosa, además de consolidar la coordinación política sobre cuestiones regionales e internacionales. Y por otra parte, el nuevo jefe de la diplomacia argentina ha recibido también una llamada telefónica de su homólogo tunecino, Nabil Amar, quien a su vez le felicitó por su nuevo cargo. Ambos cancilleres reafirmaron su voluntad de proseguir los esfuerzos de coordinación política, además de intensificar la cooperación bilateral en diferentes ámbitos. Siempre con diplomacia, el secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores, Amar Belani, ha recibido al embajador del Reino de Arabia Saudí en Argel, Abdullah bin Nasser al-Busayri. Ambas partes han saludado con este motivo las sólidas relaciones que unen ambos países, afirmando la fuerte voluntad de los dirigentes argentinos y saudíes de promover la cooperación bilateral en distintos sectores y abrir aún más perspectivas que reflejan la capacidad de ambos países, su sitio y su importante papel, tanto a nivel regional como internacional. Los trabajos de la plenaria de la Segunda Conferencia Internacional Rusia-África han debutado hoy en Moscú con la participación de una delegación del Consejo de la Nación, la Cámara Alta del Parlamento Argenino, al lado de 12 presidentes de parlamentos y jefes de delegaciones parlamentarias africanas. En esta ocasión, la delegación argenina ha insistido en la importancia de la cooperación entre África y Rusia en el marco de relaciones fructuosas y de asociaciones beneficiosas que garanticen la paz, la estabilidad y el desarrollo. Y siempre en el marco de la misma conferencia, el presidente ruso Vladimir Putin afirmó hoy que Rusia enviará gratuitamente alimentos a los países africanos más necesitados si tuviera que suspender el acuerdo del grano en dos meses, cuya continuidad supeditó al cumplimiento de los compromisos con la parte rusa. El jefe del Kremlin hacía esta afirmación en una intervención en la Conferencia Parlamentaria Internacional Rusia-África. Si al final decidimos no prorrogar este acuerdo en 60 días, entonces estamos dispuestos a entregar desde Rusia gratuitamente todo el volumen que se destinó a los países más necesitados de África en los últimos tiempos. En Túnez, miles de partidarios del presidente tunecino, se congregaron hoy en la capital tunecina para manifestar su apoyo a su presidente contra lo que calificaron de intervencionismo extranjero. Los manifestantes reiteraron en sus pancartas su apoyo a la campaña anticorrupción de Saïd y denunciaron las campañas de injerencia exterior en los asuntos internos de su país. El presidente Saharaui y también secretario general del Frente Polisario Brahim Ghali ha proseguido hoy su visita de Estado a la República de Venezuela por invitación de su homólogo venezolano Nicolás Maduro. En el segundo día de su desplazamiento, el presidente Saharaui ha visitado al Pantellón Nacional de Venezuela donde ha depositado una ofrenda floral ante el sarcófago del libertador Simón Bolívar. Siempre en América Latina, Argentina acoge a partir de hoy el tercer foro mundial de derechos humanos con la participación de personalidades activistas procedentes de 100 países. El foro será un espacio de debate y cooperación para potenciar las luchas por la justicia y la igualdad. En este sentido, una plataforma compuesta por 100 organizaciones humanitarias emitieron una declaración al foro para mostrar su apoyo a la lucha por la libertad del pueblo saharaui y denunciar la ilegal ocupación de marruecos de las tierras saharauis, tal como lo afirma Esteban Silva, presidente de la Asociación Chilena de Amigos de la RAST. La plataforma latinoamericana y caribeña de solidaridad con el pueblo saharaui junto a cientos de organizaciones, movimientos de derechos humanos, personalidades de derechos humanos, organizaciones políticas, sociales y sindicales de América Latina y el Caribe, hemos emitido una declaración internacional dirigida al tercer foro mundial de los derechos humanos en solidaridad con el pueblo saharaui, en solidaridad con sus derechos que son sistemáticamente agredidos y conculcados por parte del reino de Marruecos ocupante y legal del Sahara Occidental y que viola de manera sistemática los derechos individuales y colectivos de la población saharaui en los territorios y en las ciudades saharauis ocupadas ilegalmente por Marruecos. En Francia, la primera moción de censura presentada contra el gobierno francés apoyada por varios partidos no tuvo respaldo suficiente en la votación de este nunes, aunque se quedó a solo nueve votos de lograrlo, se trata de la decimoquinta moción de censura contra el actual ejecutivo francés nombrado hace menos de un año en una asamblea nacional en la que no tiene mayoría absoluta y la que más respaldo ha recibido. Señoras y señores, con esta reforma nunca habíamos llegado tan lejos en la construcción de un compromiso. El gobierno ha asumido todas sus responsabilidades, pero las aventuras individuales, los posicionamientos tácticos y el miedo a la impopularidad no aseguraron la mayoría. Sin embargo, como debe ser, la democracia parlamentaria tendrá la última palabra. Desde Moscú, el presidente de China, Xi Jinping, llegó este lunes a la capital rusa para reunirse con su homólogo ruso Vladimir Putin en una visita oficial que se extenderá hasta el próximo miércoles. El encuentro es visto como un respaldo de China a Rusia en medio de su guerra en Ucrania. Detalles a continuación con Meryem Lapri. Tras su llegada a Rusia, Xi Jinping aseguró que espera un nuevo impulso de las relaciones ruso-chinas y que su país está listo para defender junto a Moscú un orden mundial basado en el derecho internacional. Somos socios en cooperación estratégica integral. En este estatuto es el que determina que haya relaciones estrechas entre nuestros países. Sentado al lado de su homólogo chino, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó por su parte que Rusia y China tienen muchas tareas y objetivos comunes. Tenemos muchas tareas y objetivos comunes. Sabemos que usted, personalmente, todos nuestros amigos chinos prestan gran atención al desarrollo de las relaciones ruso-chinas. Moscú y Beijing, como socios confiables, tienen programadas conversaciones y negociaciones tras las cuales se espera que firmen declaraciones conjuntas. En su viaje a Moscú, Xi Jinping trajo también en sus maletas el plan de paz para la guerra en Ucrania. Putin anunció que ya lo estudiaría mientras que Occidente ha mostrado ya escepticismo en torno al mismo. En Colombia, el presidente colombiano Gustavo Petro suspendió anoche el cese del fuego bilateral con el clan del Golfo, considerado el cartel de drogas más peligroso del país y ordenó reactivar las operaciones militares en su contra. ha tomado el gobierno nacional el señor presidente de la república la decisión de suspender el decreto 2658 y ordenar por lo tanto a las fuerzas militares y a la policía nacional que desarrollen con toda su capacidad operaciones ofensivas contra el clan del Golfo. Que en todo el territorio nacional donde delinque este grupo armado se llevarán operaciones ofensivas en coordinación con nuestra policía nacional para lograr desarticular para lograr neutralizar las intenciones que tenga este grupo armado contra la población civil contra los bienes privados y los bienes públicos de la nación. Y siempre en Colombia la caída del helicóptero del ejército colombiano cobró la vida de cuatro militares que se encontraban a bordo informó el presidente Gustavo Petro asegurando que no hubo sobrevivientes en el accidente registrado en Quibdo en el oeste del país. El ejército detalló que el accidente fue provocado por un fallo técnico. Y hasta aquí cerramos las páginas de nuestro telediario. Gracias por su atención. Les recordamos que podrán seguir más informaciones en nuestras diferentes plataformas digitales. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!